¡Ay! ¡El show de New York! ¡En exclusiva para Seca América! ¡El show de New York! ¡Gózale! ¡Disfruta de la compañía! ¡Ay! Muy buenas tardes, bienvenidos, un abrazote a ese público maravilloso hispano de los Estados Unidos que lo extraño con todo el alma. Y hoy tenemos un show que no se pueden perder. Hoy, la reina del escándalo, la número uno, una mujer hermosa, guapísima, está con un problema terrible. ¡Está sufriendo por amor! ¡Que pase, New York! ¡Adelante! ¡Buenas noches, señorita Laura! ¡Uy! ¡Por invitarme a su show! ¡Adelante! New York, me han dicho que estás triste, adolorida, sufriendo por amor. ¡No me lo recuerden, señorita Laura! Yo sufro mucho porque me he enamorado de un papi que me ha abandonado, señorita Laura. ¿Quién va a abandonar algo así? Yo digo lo mismo, señorita Laura, yo tan buena, que no me porto mal, que no doy de qué hablar. ¿Quién es tan tranquila? ¿Tan tranquilita? No me meto con nadie. ¿Pero por qué? ¿Con nadie? ¿De verdad que sí? Me dijo que me dejaba porque tenía que prender a su pobre mamacita. Vea nada más usted, señorita Laura, qué buen hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perdón, ¿ustedes creen que hay un hombre que va a dejar a una mujer para cuidar a su mamá? Yo lo creo, yo creo en él, señorita Laura. Es que yo lo amo, yo creo en él, señorita Laura. Pero si todos los hombres son unos desgraciados. No, señorita Laura. Este no, señorita Laura. Este no. Mire, yo llegué aquí pasando muchísimo trabajo, señorita Laura. No puedo vivir sin él, señorita Laura. No puede vivir sin él. ¡Adiós! ¡Adelante! No, mi amor, no. ¡No, no, no, no! ¡Eso es el amor de mi vida! ¡El amor de mi vida! ¡No le hagan eso, no le sentó! ¡Un momento! ¿Cómo tú puedes dejar semejante mujer? Es que fue inútil, señorita, fue inútil. Yo no puedo estar con una mujer que está en el ojo del huracán, señorita. ¿En el ojo de quién? Sí, tengo... ¿Tú crees que tu mamá no aprobaría esta relación? Bueno, no. No, de verdad. Mi mamacita jamás aprobaría nuestro amor, señorita. Vamos a ver. No, para adentro, para adentro. El público, ¿quiere conocer a la mamá? ¡Sí! ¿Vamos a ver a la mamá? ¡Sí! ¡Adelante con las cámaras escondidas! ¡Sí! ¡Ahí está la mamá! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ahí está! ¡Es una bailarina! ¡Ah! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te rompí la tarde! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Ahora sí vas a ver tu mamá! ¡No, señorita! ¡Eso es mentira! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡Es un montaje! ¡Es un montaje! ¡Es verdad! Sí, eso se hacen mucho en la televisión. O sea, que tú le engañaste con una bailarina. No, yo no le engañé. Yo le dije que iba a ver a mi mamacita. ¿Verdad? Que yo dije que iba a ver a mi mamacita. Sí, claro. Y la sé con qué... Eso es un fotomontaje, señorita. Alguien no me quiere aquí. O sea, que tú le engañaste. No. ¿Qué hacemos con una bailarina? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? Ven acá, ven acá. A ver, ven, ven. ¿Qué quiero opinar? Yo no digo que quiero opinar, señorita Laura. Me voy a romper la cabeza ahorita, espérate. Casi me caigo de cara. Cuidado, lo único que yo quiero opinar, señorita Laura, ¿para qué discutir? ¿Para qué discutir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir por un desgraciado? Sí, cuando las cosas se pueden arreglar, a punta de freganazos. ¡Pártasela! ¡Pártasela! ¡Duro! ¡Pártalo a todos! ¡Yo soy duro! Espérate. ¡Considio! 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 ¡Dale! ¡Mamá! ¡Ay! ¡El show de mi hurga! ¡En exclusiva para Azteca América! ¡El show de New York! ¡Gózale! ¡Disfruta de la compañía! ¡Ay!